les digo que hay temas muy importantes que están ocurriendo hoy en día que afectan directamente a la gente como en este caso en el estado de guerrero y que en la mañanera no se tocan porque la mañanera es para ir a adular al infame merolico este es un ejemplo la secretaría de educación del estado de guerrero dio a conocer que hay muchas escuelas que están cerradas aquí más o menos explican de qué va el asunto y ahorita van a ver por qué les muestro esto todas las escuelas de la capital de guerrero chilpancingo cumplieron una semana cerradas por falta de transporte público y la crisis de seguridad son 154 escuelas con 38 mil 40 estudiantes de nivel inicial preescolar primaria secundaria media y superior los afectados tan solo y superior los afectados tan solo en la ciudad capital las escuelas de las zonas rurales dijo el titular de educación de guerrero si tienen clases presenciales porque alumnos y maestros no requieren transporte público la estrategia de seguridad del gobierno del estado con 500 agentes de seguridad estatal y de la sedena fracasó debido a que son contadas las camionetas tipo urban y taxis que circulan este lunes el día de ayer evelyn salgado la de la secta la tora anunció que el servicio de transporte se había restablecido en un 85 por ciento pero en las calles no se ha visto ni el 10 por ciento de las unidades que circulaban antes de la crisis la situación la han padecido este inicio de año acapulco y tasco en este último municipio no ha cesado la violencia y el transporte no termina por restablecerse en su totalidad además en chilpancingo fueron suspendidas las rutas foráneas a chilapa ocotito colotlipa y tierra colorada directores de escuelas de nivel básico medio superior y superior incluidas la universidad autónoma de guerrero notificaron a sus alumnos la suspensión de clases presenciales perdón este 12 de febrero esto es hoy ni el titular de la secretaría de educación de guerrero marcial rodríguez saldaña ni su primo el rector de la universidad jesús saldaña almazán se han pronunciado públicamente acerca de la suspensión de clases ni de la crisis de seguridad que ha afectado a miles de estudiantes consultado el titular de la secretaría de educación dijo que la indicación que se ha dado a los directores es que haya clases virtuales la suspensión de clases deriva del paro obligado al transporte público que inició el lunes 5 de febrero tras el asesinato de seis conductores uno de ellos calcinado en su unidad el jueves 8 unos 50 conductores del volante y ciudadanos marcharon para exigir garantías de seguridad a su trabajo entre el viernes y el sábado el servicio se restableció hasta en un 40 por ciento pero este domingo de nuevo empezaron a circular mensajes anónimos que advertían que los transportistas debían parar labores en chilpancingo hay 820 taxis y 800 combis concesionados por el gobierno del estado para dar servicio público de transporte en la ciudad la pugna entre dos grupos criminales que han usado como blanco de ataque a transportistas detonó en julio de 2023 después de que vimos a norma utile hernández de la secta acusada de romper un acuerdo con grupo delincuencial y la vimos en un vídeo donde aparecía reunida con un supuesto jefe criminal la alcaldesa fue dejada fuera de su aspiración de ser candidata de la secta al senado en la planilla al senado quedó la ex candidata del prd a gobernadora en 2015 beatriz mojica morga y el actual senador félix salgado con esta maniobra el padre de la jefa de plaza asegurado su permanencia en la cámara alta por otros seis años y la posibilidad de postularse a gobernador en la elección de 2027 bueno esto es muy importante ok vean lo que dijo hoy este palurdo este tipo es el director general de gobernación del estado de guerrero se llama francisco rodríguez cisneros y dice que lo que está ocurriendo en el estado de guerrero es una campaña de psicosis es psicosis en chilpancingo dice manuel lópez san martín asesinan a transportistas incendian taxis se suspenden clases y los negocios cierran por miedo a la violencia pero las autoridades dicen que es campaña de psicosis que infames de verdad que tienen en la cabeza que salgan ellos a que agarren un una de estas camionetitas de transporte público y que se pongan a ruletear a ver si es cierto que lo hagan que se vayan a atender los puestos del mercado donde vendan pollo para que lleguen a cobrarles la cuota son unos cabrones de verdad son unos cabrones la tragedia que vive la gente el miedo que vive la gente culpan a la gente de eso de provocar psicosis son unos payasos les dejo el vídeo para que escuchen a este infame personaje ya estamos trabajando a partir del día de hoy con la con la secretaria de educación para que ellos también establezcan comunicación con los diferentes directores con los supervisores para que reciben ellos esta actividad es por eso que el día de hoy hacemos este llamado público a todas y a todos a retomar nuestras actividades a no ser parte de esta campaña de la psicosis tenemos que ser parte de la construcción de una cultura de la legalidad que mucha falta nos hace ha sido muchos años que nos hemos distanciado de la cultura de la legalidad y esto genera que se den este tipo de situaciones más sin embargo ya estamos trabajando todos de manera integral en las puertas de seguridad el área de transporte de su parte la secretaria general de gobierno hace su parte a través del diálogo ya la secretaria de educación está ya haciendo su parte para que se reincorporen a las actividades escolares normales